Yo creo que desde el principio, el primer juego, el primer juego nosotros hicimos, jugamos un juego tranquilo, nos estábamos conociendo, el segundo juego nosotros jugamos el mismo juego que jugamos en el GOG y en el que jugamos contra el CUP. La suerte fue que contra el GOG ellos tomamos la parada pero no la anotamos y ellos anotaron cuando tenían que anotar. Contra el CUP hicimos lo mismo pero ajustamos la parada, anotamos y lo pudimos para ellos que hicimos el rally que necesitábamos. Pero yo creo que todavía no estamos conociendo, que es el problema, en este equipo todavía no estamos conociendo, no estamos dejando las cosas como dice David, nos dice que Ángel la baje, que la haga, no tenemos responsabilidad todito cada uno pero ya estamos acoplando, ya se están dando cuenta de la manera, a veces me salí, me estaba saliendo del juego por los referir, pero como dijo Edward, ellos como son, son profesionales igual que nosotros, respecto a los referir, ellos toman un balance de todo y ganar la técnica, eso, pero lo importante de todo eso es porque podemos lograr la victoria y ganar. CUP es con 0 y 2, perdón Dionisio, CUP es con 0 y 2 y dominaba de 15, restando menos de 3 minutos. Tú sabes que aquí, como dice el profesor, aquí en este torneo, y tengo un par de años aquí, tú puedes tener 0 y 4 y puedes cambiar las cosas, tú me entiendes, ellos iban a venir a jugar duro, ellos cambiaron sus refuerzos, jugaron un juego casi perfecto, la suerte de nosotros fue que ajustamos como queríamos, y esto es positivo, yo creo que de aquí para adelante ya nosotros ya no identificamos como qué equipo tenemos, no tenemos excusas para no defender, porque ya le demostramos, abajo 15, abajo 12, trae un juego que casi estaba perdido, y ya el profesor ya no tiene que estar, ya poner responsabilidades, ese hay que defender y no va a comenzar a mover, yo creo que esto fue muy importante. El juego de Jens y Jiménez. Yo creo que cambió, eso sale al profesor, yo creo que él le ha dado la confianza desde el primer día, y a Joan, que ya lo han soltado, yo creo que le estamos dando responsabilidad, y ya tiró los tiros de responsabilidad y lo metió, gracias a Dios. ¿Tú no crees que cualquier inconducta de ustedes puede perjudicar el equipo en determinado momento? Tú sabes que nosotros fuimos campeones el año pasado, es un equipo totalmente diferente, no estamos conociendo, como dije, cualquier cosa, como dice el profesor también, yo creo que el equipo va como yo vaya, de que yo controle a mis jugadores, me están conociendo, firma jugar con otro equipo, es duela jugar con otro equipo, pero es muy buena la selección, yo creo que ellos ya se están ajustando al juego mío, y como, y yo tengo que ya tomar más responsabilidad, controlar el juego, de la manera que tienen que seguir, yo creo que estamos bien. Gracias.